¿Ya está? Pues sean bienvenidos señores a esto que se llama Metal Corrosivo Como siempre, les agradezco mucho que nos permitan Ahí entrar a esos piches como computadoras Estamos en este momento aquí en Cosa Nostra Acabo de terminar el concierto de los carnales de Oximania Un abrazo, un aplauso Un abrazo, un abrazo No, carnales, muchísimas gracias Toca bien cabrón, tuvimos la oportunidad de estarnos viendo En toda la publicidad que Killzone Por supuesto, Killzone, muchas gracias Y adentrarnos en el concierto del día de hoy Estuvimos viendo videos Que han estado en las redes Que han estado al pendiente de que están manejando una gira No solamente es el Toquino y así de La Ciudad de México, Ricardo Es una gira de la cual vamos a hablar Pero vamos a presentarlos de izquierda a derecha Derecha a izquierda, como gusten ¿De aquel? Porque no me acuerdo el nombre ¿Cómo eres tu padre? Abdiel, baterista Enrique Damián, guitarrista Genaro González, bajista Adolfo Torres, vocalista Leazar Blanco, guitarra Ok, carnales Vamos a dar inicio a la primer pregunta Que por lo regular Casi siempre nos anotamos más a la onda General La onda mística Ahorita vamos a sacar la mota No, la onda general Pero yo nunca hago ese tipo de preguntas Pero me llamo mucho la atención ¿Por qué se llaman así? Oximandia Ok, bueno Oximandia es un nombre que Tiene dos versiones Tiene una versión oficial Bueno, tal vez Tiene una versión oficial Y tiene una versión real La oficial que siempre decimos Bueno, Oximandia es un soneto de Percy Shelley Que habla de la eventual caída de los imperios Entonces es un concepto que traemos Un poquito punk, aniquista, etc Y nos gustó Lo que habla es su soneto Y pues decidimos tomarlo Solamente le quitamos la S Para evitar confusiones y demás Pero El real Es que todos somos muy fans de Breaking Bad Y para la gente que vio Breaking Bad Uno de los capítulos más, más chidos Se llama Oximandias Yo no quiero dar spoilers Entonces veanlo, búsquenlo, veanlo Y Esa es la La real Que por cierto, diciendo Que no sé que está en verdad Sí, creo que está en verdad Ah, bueno, The Verical Souls Sí, está en la nueva temporada Ah, esa es la razón por la cual el nombre Pues sí Es un nombre que yo diría Es bastante Conversable Está bueno, ¿verdad? Pues sí, o sea, se ha utilizado así en varias En Oximandias Oximandias El único open speak Le íbamos a quitar la S Pero sí, en Oximandias Pues para la gente que le gusta Watchmen También es el villano de Watchmen El X-Men Este, sí 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 Con el finche ¡ÑOÑO! Sí, yo soy mi ñoño la verga Y luego Me toca bien verga A mí Gracias Sí Gracias Este, sí Y lo de Breaking Bad y lo de Soneto Entonces Tiene como que sus versiones Perfecto Este, ¿qué toca? Uh ¿Quién lo quiere definir? ¿Al chile? El chile, el chile, el chile canal Es muy difícil de 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 encasillarlo De encasillarlo Pero cuando me pregunto Bueno, pues tocamos Metal alternativo Pero es que en realidad Oximandia O sea Es Nuestras composiciones Son más chiflazones Así es tu punto Porque O sea, queremos meter Lo que nos gusta Lo que es el rock y el metal Pero queremos Queremos meterle Contorreón Mexa Contorreón Westense Contorreón De México O sea Este, autóctono ¿No? Porque pues hay mucha banda Que te toca metal Y dice Ah sí, bueno Quiero escuchar como Suecia O Noruega No, no creo que no tocar Metal O Mexa Entonces pues metemos Hay cotorreo de cumbia Hay cotorreo de zongo Hay cotorreo de salsa Y este Y todo está en español También Y este Y hablamos mucho O sea Mucha de nuestras relaciones Es crítica social Superación personal O sea Cosas que O sea Queremos dar Este Un ímpetu A la gente De decirle Que carnales No estamos No estamos solos Nos podemos ayudar A todos Y no hacerla Yo lo ¿Uno? Una de esas Razones por las cuales Explicas También la mascarita O sea México Acá Sí Este Ustedes también Vi que cerrar tu solución La mascarita es general En los shows Utilizarlos O solamente fue en el show Aquí en la Ciudad de México No De hecho fue solamente Aquí en la Ciudad de México Este Pues la idea La idea originalmente Fue tuya Sí Lo que pasa es que Nuestro baterista Cuando llegamos Pues se puso Un momento por ahí Y se le hubo ¿Por aquí? Está aquí Está enfrente Está enfrente Enfrente de la Arena México ¡La lucha! Se va a agantar El brother acá Así ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú, tú, 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 tú! De la nada Llega con una máscara Y nos animamos todos A comprar una Y ya estando aquí Pues ¿Por qué no nos la ponemos En la reina que metemos Como bien ¿No? Para que quede Como algo más mexicano Y pues se hizo, fue bastante improvisado Aparte de haber ido a comprar Las mascaras para el show Ya se fueron a dar un robo a la ciudad de México ¿Ya habían venido? Muchos de ustedes se habían venido Sí, pero tenemos oportunamente Dos días Que vamos a tener fechas como un break Y vamos a aprovecharlos pues para Estar con todos Los que gustan Pulque, mañana Pulque, dos por uno Ya les han recomendado Algunos niveles Sí, sí nos han dicho varios lugares Que tenemos que visitar Pero queremos nada más Estar en tropecitos leyendo y queremos estar tranquilos Ni tu jefa te la creyó cabrón No, sí, queremos Echar mucho cotarrera Aquí en la ciudad de México En realidad son muy pinches alcohólicos Y queremos si es tú, tú, tú nada más Todos somos santos No hay pedo, no hay pedo Todos somos santos No sé El sí, no es Él es el, no Bueno, el responsable es él Es el productor de Álvaro Lo que no lo parezca es responsable Es nuestro productor de Álvaro Bien 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 A ver, hablemos un poquito más adentrados Qué material Lo pueden ofrecer a la gente Para que la gente los escuche En dónde, cuándo, por qué Y todo Todo lo que tenga que ver con música grabada En dónde Y las siguientes presentaciones que tienen Con esta gira que se llama Se llama Nuestro Momento Tour Bien, ahorita lo que estamos presentando Es el nuevo disco que aquí lo traemos Es Nuestro Momento Este acaba de salir hace un mes más o menos Este, entonces Viene muy, muy, muy poquito Estamos muy orgullosos de haber terminado este material Y pues queremos que todo lo escuchen Por eso está en Spotify Está en iTunes Está en YouTube Está en absolutamente todos lados Para que lo puedan escuchar Si nos quieren apoyar Lo pueden comprar en iTunes Si no, lo pueden simplemente streamear en Spotify También, escucharlo en YouTube Y bueno Las presentaciones que tenemos próximamente Vamos a estar todavía con la segunda mitad de esta gira Que va hacia Querétaro El miércoles Miércoles 12, si no me equivoco Jueves 13 estamos en Puebla Viernes 14 estamos en Guadalajara Sábado 15 estamos en Zaportanejo Y cerramos este nuestro Momento Tour Con Tepic Nayarit el 16 Entonces Para todas las fechas Sí, la estamos publicando En nuestra página de Facebook Que es Oximandia Si nos pueden encontrar Facebook.com Oximandia MX La gran confusión Es Una sola Z Y E Y O Z Y Mani Entonces Vamos a aparecer aquí abajito ahorita Bueno, ahorita no Cuando lo evitemos Para los que están viendo Perrito 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 Como que se chingaron Perrito Pero en los comentarios Vamos a pasar Todo ese pedo Este Para A lo mejor cerrar Porque Nada más Veo que se me está quedando bien Por ahora Júrate güey Sí, hay que irnos Este Del disco Vamos a hablarles del disco De la gente De esta última producción Cuántos temas tiene Donde se Se grabó Y desde cuando Se crearon las ideas Para la realización De qué habla Están todos en él Nada más está uno Y los demás Los chingones ¿Cómo se llama el disco? ¿Cómo se llama el disco? Escorpión Se llama Nuestro Momento Escorpión Por favor Ya cuando estuvimos satisfechos Dijimos Bueno No hay que entrar a grabarlo Y lo grabamos Con un amigo nuestro Que vive allá en Monterrey Que se llama Cano Estremiño Que tiene un estudio Que se llama Speed Studio De hecho Es el guitarrista De la otra banda De nuestro compañero A Uribe Héroica ¡Saludos! Saludos a Héroica Y bueno Trabajamos muy a gusto Con él Y el disco salió A mediados de marzo A la gente le ha gustado Y nos vamos para adelante Simplemente Todos En realidad Los digo que estamos aquí Todos participamos En la grabación En realidad Todos participamos En la composición O sea No fue Que nada más Este güey No más Este vato Las voces Se grabaron En Circofonía Studios Con Charles Aleal Y se editaron Con Raúl Jiménez ¿Verdad? En Circo Denso Y entonces Sí hubo una Mucha colaboración De varia gente Allá en Monterrey Y estamos muy contentos Con el resultado La verdad Sí De hecho En Monterrey Afortunadamente Hemos hecho una Una alianza muy chida Con muchos de los músicos Estamos allá Con muchos de los estudios Que hay allá Entonces El material Termina por ser Una colaboración De toda la escena De allá En Monterrey Que estamos muy Contentos de eso También aquí En nuestro show Mencionábamos Que estamos contentos De que la escena En la segunda Se esté levantando De que podamos Colaborar todos juntos Y pues bueno Yo creo que Osimandia Se trata de eso De colaborar De hacer las cosas Con pasión Por gusto También Preguntadas por las letras Bueno las letras Como también dijo General ahorita Hablan mucho de motivación Hablan de experiencias reales Yo creo que Osimandia trata de ser lo más real que se puede Y de conectar lo más que se puede con el público Entonces tenemos canciones Como Nuestro Momento Que es una fiesta completa Y tenemos canciones un poquito más oscuras Como Ansiedad Que son las dos recomendaciones Que les puedo hacer del disco Y bueno pues yo creo que eso es algo Osimandia es pura verdad Que chido A ver dos preguntas Ya no más para cerrar ¿Cómo componen? ¿Cómo componen? ¿Cuál es la métrica Compositiva de Osimandia? ¿Cómo inicia La creación de un primer Con un 12? Bueno Este 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 Se compuso Entre Los guitarristas Y yo Este Nos juntamos en casa de este carnal Este Sacábamos Riffs Ah esto nos gustó Esto no nos gustó Ahora vamos a combinar Y así Este Y luego pues Este Yo me encargaba de hacer toda la instrumentación O sea Que se sacase de que O sea Los bajos Las armonías Y todo Y Ya Como nos gustaba ¿No? En ese proceso Se incorporó Abriel Se incorporó Lezar Ya estaba El 90% De la música compuesta Lezar Este Compuso Algunos solos De guitarra Para el OEP Y Abriel Compuso Todas las baterías O sea Y las baterías finales Son Es esta carnal Cuando te vayas Te las llevas No Es que luego Pasa ese Digo Si no se ve Si no te las llevas No te las llevas Véngalas Y ya una vez Terminadas Las rolas Pero primero Definimos Un concepto También O sea Hablar más o menos De esto Y ya sobre eso Nos basamos Y una vez Que está la maqueta Ya lista Se la pasamos A Lolo Al cantante Ya para que Él escriba Este La La letra ¿No? ¿Qué opones Sencilla de Sí Bueno Es una manera En la que hemos estado Trabajando muy a gusto A mí me gusta La creatividad Libertad creativa A La música Y bueno El tratar de De acoplarlo Como bien dice Genaro Ya tiene más o menos Una orientación La canción Entonces trato De sacar el film De la rola Y sobre eso Plasmarlo en papel Eso sí Es algo muy importante Para mí Escribir siempre En papel Porque creo que Es la manera más honesta De poder componer una canción Y como sale Realmente De hacer TV Sí Está muy chido Qué bien Qué bien Amigos A mí me da mucho gusto Que existan bandas En Monterrey De este tipo Con tanta ficha energía No solamente En Monterrey Porque como ustedes Lo saben Hay muchas bandas De Puebla De Tlaxcala En todo el país Estamos echando muchos huevos Y eso es algo Que la verdad Se debe de aplaudir Porque Yo creo que Tres años más Y vamos a hacer Una potencia muy cabrana En cuestión de Música En lo general En todo el mundo Y por eso viene esta pregunta Esto se lo hago a todos A todas las bandas Y a todos los músicos Que tienen la oportunidad De entrevistar En lo largo de estos Cinco años que llevamos Que por cierto Son cinco Qué chido Gracias carnalis Este Dos Bueno por la ruta Son cinco Pero Arturito ya me está presionando Arturito no me hagas eso Hermano No me hagas eso Y luego mira Me está mirando bien feo No te va a hablar Y la saca el cigarro Así como Rambo Sí Y casi me la lanza Con gasolina Así Eso Eso sí Qué malo Qué malo Arturo Arturo Un gran amigo Un gran amigo Este Dos bandas Mexicanas Por cada uno De los integrantes Que conozcan Admiren O simplemente Hayan escuchado Definitivamente Neura de Pex In Personals Uno de los mejores Especiales de metal En México Carnales En los especiales Yo voy a dar Una de Monterrey Y una de México Caitlin Mis hermanos Son super compas Y neta Está muy muy chida Su música In Personals Tengo que Con In Personals De Monterrey Una excelente banda In Personals De Monterrey Parasits De Sinaloa Que vivimos a ellos Parasits Parasits De Monterrey Con Guadalajara Sin Amacario También está ahí Sí Es una mezcla Bien cabrana Bueno Bandas de aquí Mexicanas Incluyentes Para mí Son Maligno De allá de Monterrey Y Angra 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 Estúpido Angra 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 ¿Es Angra o Angra? Es Angra Vamos a decir A los Angras Que cambien el nombre Por Angra 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 es una banda De morros De Monterrey Angra 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 Es una banda De morros De Monterrey Quiero recomendar Una banda impresionante Que se llama Catrín Chequenlos Son casi bien chingón Catrín Y en México Yo creo que a muchos Los conocen Pero Split Heaven Es una banda Muy chingona Que es chingón Ah, nuestros amigos ¿Cómo pasas Estos amigos De Monterrey No, 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 no No, no, no No, no, no Adversus El featuring Unos amigos De Mérida Adversus También Están Adversus ¿Eso no los he escuchado? Vamos Se toca Power Están increíbles Le suenan Le suenan Igual Ya no se lo he oído Bueno, ok Bueno, pues Si quieren algo que agregar Eh, pues Si quieren Un saludo Un saludo Saludos a todos Que los están escuchando Gracias por haber venido Al show de hoy Y espero verlos pronto Aquí otra vez Aquí Síganos en todas Las redes sociales Por favor Síganos en Facebook En Twitter Todos lo van a encontrar Como Ozymandiamx Ozymandiamx Y pues claro Escuchen el nuevo disco Nuestro Momento Yeah A huevo Aplausos Un like Y va a ver Mundo Gracias Exactamente Bueno, muchísimas gracias Yo soy Ozymandia Esto es Metro Corosivo Gracias Muchas gracias Nos vemos No armados Gracias 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 Ozymandia Chévere Gracias Adolfo 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 Gracias Sí Bueno Si sea tan mamón Adolfo 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 Adolfo